Amigos de redes sociales de Mario Luis Ramonroche, etcétera, pues en este momento estamos con la secretaria de obras públicas del gobierno del estado, Carolina López López. Secretaria, ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Mario Luis? Mucho gusto. Igualmente, gracias por darnos este espacio para platicarte un poquito del tema de obra pública. Al contrario, pues gracias, mucho trabajo los trae la gobernadora, sin descanso, sin respirar, las veinticuatro horas del día, los siete días de la semana. Así es, mira, ya sabíamos desde que nos este invitó a integrar parte de su gabinete, la verdad es que sabíamos cuál es el ritmo de trabajo de la gobernadora, cuál es su visión sobre todo para Aguascalientes, y bueno, en materia de infraestructura, yo creo que es uno de sus brazos derechos, porque de verdad se han implementado muchísimas acciones, muchísimas obras, hemos venido consolidando otras tantas, entonces la verdad ha sido un trabajo, sí, muy intenso, pero también muy gratificante. ¿Cuál es el sello distintivo? Bueno, sé que la gobernadora tiene así como una meta continuar, continuar, terminar tercer anillo de circunvalación, pero ¿cuáles otros temas son específicos, así que les haya dado indicación? Este se hace, porque se hace. Mira, el tercer anillo tiene un complemento, o es parte de un plan integral para todo el oriente de la ciudad, porque de verdad es una zona en la que los requerimientos de infraestructura eran muy altos, y en todos los sentidos, no solamente vialidades, en tema de agua, de alumbrados, de infraestructura para esparcimiento, que tampoco hay mucha, entonces todo el programa del oriente yo creo que es uno de los más fuertes, el programa complementario en infraestructura de salud y seguridad también son bastante, bastante importantes para la gobernadora, y yo creo que también deporte. ¿Y qué se está haciendo en estos temas? Mira, en estos temas, por ejemplo, de inseguridad, el año pasado consolidamos las cinco puertas de acceso al estado de Aguascalientes, hicimos nuevas prácticamente la de asientos en Villajuares y la de Calvillo, también hicimos algunas adecuaciones en la puerta oriente, la salida a San Luis, porque no sé si recuerdan que por ahí hubo un accidente y dejó bastante dañada esa puerta y se rehabilitaron en todos estos sentidos. También ya prácticamente tenemos este terminados, perdón, unos proyectos con respecto a algunas fiscalías, comisarías regionales que también la gobernadora ha pedido implementar para que no todos tengan que venir a la ciudad capital, este empezar a hacer unas fiscalías y comisarías en conjunto regionales en distintos puntos de algunos municipios y con esto consolidaríamos el tema de seguridad. En tema de salud, la verdad es que se rehabilitaron muchísimos centros de salud, 21 centros de salud con inversión de 30 millones de pesos el año pasado, todo esto es para que los centros de salud se reacrediten y sigan teniendo presupuesto para ejercer. También estamos rehabilitando cinco hospitales de la ciudad, bueno no sólo de la ciudad sino de todo el estado, estamos en Rincón de Romos, en Calvillo, el Hospital Hidalgo, Hospital de la Mujer, el Tercer Milenio y la verdad es que es un trabajo muy normativo, en este caso que nos referimos al tema de salud, pero también muy importante para dar abasto complementario con las clínicas del Seguro Aguascalientes, que esto también fue un programa que la gobernadora impulsó a partir de la desaparición del Seguro Popular, ella hizo cuando manos en Aguascalientes y vamos a tener el Seguro Popular a Aguascalientes, se adaptaron estas clínicas en Palomino Dena, en Tepesalá y este, la verdad es que ha sido un un muy buen proyecto para para toda la ciudadanía. ¿Y de dónde sale el dinero? La federación no es ahorita específicamente muy pródiga en enviar recursos hacia Aguascalientes, ¿cómo están haciendo para hacer tanto con lo que se dispone? Mira, la verdad yo creo que es parte de uno de los ejes de ser un gobierno eficiente, la gobernadora ha reestructurado algunas partes de todo gobierno, porque como bien lo comentas prácticamente el 100% de los presupuestos que implementamos en infraestructura o en obras públicas es 100% estatal, 100% estatal, entonces yo creo que con una buena planeación también esto nos ayuda a implementar las acciones necesarias en los lugares correctos y pues prácticamente de ahí también es importante, por ejemplo, prácticamente todo el fondo de estabilización lo ejerce la Secretaría de Obras Públicas, entonces ese es un impulso que nos dan adicional en el tema presupuestal y pues bueno, los resultados los estamos viendo. ¿Y cómo vigilar la calidad de la obra también? Porque por ahí que tuvieron algunos problemas con la empresa que hizo Tercer Anillo, que los tuvieron que hacer, que realizaron una PAN? Sí, mira, no es, la verdad yo siempre les digo, la obra pública que no te da problemas, pues no es obra, eso es nuestro PAN de cada día y la verdad como bien comentas, yo creo que es tener los instrumentos necesarios para hacer las cosas bien. Nosotros tenemos laboratorios contratados, aparte del laboratorio que cuenta la Secretaría, tenemos también como brazo derecho los todos los peritos y la verdad lo de Tercer Anillo a veces puede sonar un poquito aparatoso, pero en realidad no lo es, no se no se demolió ni el 0.2% de todo el pavimento que se que se tendió en Tercer Anillo, entonces la verdad estas visitas que estuvimos haciendo todos los laboratorios dieron correctamente, pero a veces la inspección física es diferente a lo que trae el laboratorio, empiezan a salir algunas fisuritas por cambios de temperatura, por la hora del tiempo del colado, porque no se tuvo la precaución de curarlo, entonces la verdad es que hicimos un recorrido en conjunto con los laboratorios, los peritos y el personal de la Secretaría de Supervisión y ahí se le determinó el contratista y el contratista, esto es muy importante que la ciudadanía lo sepa, este reemplazo de losas de concreto hidráulico no le cuestan un peso ni siquiera a la Secretaría, el contratista tiene que absorber estos costos porque está como parte de su control de calidad y la verdad es que ni siquiera tuvimos un problema con los contratistas, ellos muy conscientes dijeron ok, está bien, cuáles son las que vamos a volver a colar, se les marcaron muy específicas, muy rápidos y la verdad es que ya no hubo mayor tema, pero es algo muy común por los materiales que manejamos en la obra pública. No se va a permitir que los contratistas hagan mal las cosas. Exactamente, ese es el punto bueno o el lado bueno de las cosas. Otra cosa es a lo mejor no todos somos expertos en los pavimentos y nadie se hubiera dado cuenta. Se dieron cuenta, los hicimos que lo levantaran, pero eso la verdad es un buen trabajo en conjunto con cada una de los de las acciones o de los que interactuamos en esta parte de la obra. ¿Qué viene por este año, secretaria? Para este año vienen muchísimas consolidaciones de lo que ya empezamos a trabajar, el tema del oriente de la ciudad, el tema vial también es muy importante, viene la consolidación también del parque Jesús Terán, que por ahí hemos seguido avanzando poco a poco, el parque Guadalupe Peralta, que la verdad ha sido un éxito por la cantidad de personas que viven en esta región. Hicimos un también un ejercicio práctico muy bonito en el Guadalupe Peralta, no sé si recuerdas que anteriormente tú pasabas por la salida a San Luis y se veía un letrero que decía Guadalupe Peralta. Bueno, de repente ese letrero se destruyó, se vandalizó, ya no existió, pero era un elemento que a los ciudadanos les daba identidad, decían a ver, pues ya siento que ya llegué a mi hogar, ya llegué a mi espacio, entonces estamos rehabilitando esa parte y les hicimos una encuesta a todos los habitantes por ahí, en los comercios que están muy cercanos, de tres propuestas de diferentes tipos de accesos para rehabilitarles y bueno, escogieron la número dos y pronto también la estaremos dando a conocer, pero fue un ejercicio muy bonito porque la gente nos decía exactamente qué era lo que quería, para qué le sirve, si es para un tema de movilidad en el transporte público, si es un tema de esparcimiento, o si es nada más pasar la tarde, o a veces hasta ahí mismo se hacen intercambios de negocios, entonces fue muy padre hacer este ejercicio en esta parte de la ciudad. No, hacer lo que la gente quiere, no lo que el gobierno piensa que la gente quiere. Exactamente, y mira, un poquito de la mano es una estrategia que ha hecho la gobernadora, así lo implementamos en la ciudad, pero ella lo hace con todos los alcaldes, nosotros no llegamos a los municipios a decirle, oye, sabes que yo te voy a hacer tal acceso, te voy a hacer tal carretera, es al revés, la gobernadora convoca a los alcaldes, les requiere cuáles son sus necesidades de más necesidad, y la gobernadora casi siempre dice, si tú le pones una parte, yo también le pongo una parte, y así es como hemos trabajado, la verdad se hicieron más de 100 obras en los municipios, nunca se vea visto esta cantidad de trabajo en todos los municipios, y la verdad es que ha dado sus frutos porque la gente siente una gobernadora cercana, que así lo es, y también un trabajo en equipo con los alcaldes. Secretaria, ¿qué nos haces agregar? No, María Luisa, agradecerte este espacio que nos compartes, estamos siempre a sus órdenes, siempre dispuestos a escucharlos, y cualquier duda o algo ya saben en dónde nos pueden encontrar, en redes sociales, o en la página de la secretaria, o directamente en las oficinas, siempre bienvenidos. Muchas gracias por la entrevista. Gracias a ti, que este es muy bien, bonito día.